Resumen del arte mesopotámico, ¿ve qué pasa los cuatro fan que veis esta mierda? ¿Todo bien en casa? Me alegro por ustedes, solo quiero decir que, un puñado de dólares es la mejor película de Clint Eastwood, y dicho eso, comenzamos. Primero que nada, Mesopotamia es un terreno situado entre dos ríos donde destaca como arte. El arte sumerio, adobecito del bueno, nada le gana. En estructura religiosa destaca el figurato el templo de Inamá, que tiene estructura palatina por el rey sacerdote. El figura es una estructura piramidal, con muralla y un altar muy alto, que por eso era altar, para sacrificios, paso de uruk, de alabastro y con relieves bónicos. El arte en general se caracteriza por. Primero desarrollo por barras narrativas. Segundo carácter dinámico y naturalista. Tercero expresivos, pero en plan a lo bestia, mira estos ojos chaval. Má ejemplos serían. Estela de los buitres, representa la victoria frente a Uma. Dama de Waka, representa una divinidad de carácter exente, que es una forma mamadora de decir simple. Grupo de Teyamara, estatuas de metal rezando, los flipaos de antes.